Minecraft, pero no podemos tocar la lava Uy no, todo este mundo está lleno de lava Nuestro objetivo será llegar a ese río de agua No, el creeper está ahí atrapado Necesitaremos muchos bloques para ir hacia allá Así que vamos a atarar esta madera con cuidado No, se quemó la madera No puede ser, ahora estoy atrapado aquí Veamos, nuestra única forma de salir es hacer los cálculos suficientes para llegar allá Nos hacemos un bote Creo que podemos llegar hacia allá utilizando la madera con mucho cuidado No, se está quemando la madera Y ahí está, en piedra, vamos hacia allá No